Hola amigos de Lleguendo Ando, hoy estamos con los integrantes del conjunto folclórico IZEL y les vamos a platicar sobre nuestra experiencia en el primer festival de folclore latinoamericano. Nuestra compañera Ashley nos va a platicar sobre los trabajos que tuvimos que hacer para realizar este festival. Buenas noches, pues durante un par de meses antes estuvimos preparándonos con actividades con nuestros padres, nuestros maestros y todos nuestros compañeros para lograr este festival. Bueno, pues antes que nada me gustó convivir con los demás países, con las delegaciones y bueno, fue una experiencia muy bonita que pues no se da muchas veces. Hicimos dinámicas como fiestas, bazares, salir a botear cada domingo, formar equipos y hacer presentaciones. Pues también, incluso también hicimos eventos como una Crazy Night Party. Pues de igual manera es muy emocionante convivir con personas de diferentes lados y pues tener amigos de diferentes lugares y saber sus tradiciones y costumbres de ellos. Bueno, mi experiencia para el primer festival de folclore latinoamericano fue como creía que iba a ser ya que recibimos muy bien a las delegaciones que vinieron como Perú, Argentina y Costa Rica. Fue buena la convivencia con todos los países, aunque solo fueron tres días de convivir con ellos, pero en realidad todo salió muy bien y creo que hemos sido unos buenos anfitriones. A lo igual queríamos que se sintieran como en casa ellos porque se siente feo no estar en donde tú vives y queríamos que se sintieran a gusto. Y pues es muy emocionante y nos llena de orgullo recibirlos y que este festival fue terminado con mucho éxito. El festival personal nos deja muchos aprendizajes, tanto como bailarines de folclore, como persona, porque nos ha enseñado cómo crecer como persona en actitudes, vamos en cómo subir a un escenario, cómo convivir con la gente, socializar con gente de otros países, aprender nuevo vocabulario, incluso cómo entenderle a Argentina, a Costa Rica, a Perú. Y pues ha sido algo maravilloso que no se compara a otra experiencia que hemos tenido. Y pues nada, como también representar a tu país, que es algo muy importante y algo que te llena mucho de orgullo. Convivir con personas tan geniales como seres humanes y como bailarines. Pues sí, fue muy padre recibir a las delegaciones y antes que nada, pues un evento muy bonito que casi no se da. Y pues qué agradable es saber que nuestro grupo fue alfitrión de este evento. Gracias por las personas que nos dieron apoyo para realizar este evento. Y pues espero que se realicen más para el próximo año y que no solo sean tres días, sea una semana, dos semanas y nos aventemos todo el festival entero. Y pues gracias, igual de manera a toda la gente que nos apoyó, de nuevo, muchas gracias. Y pues... Que fuéramos unos buenos amfitriones. No, pues fue muy bonito recibir a las delegaciones y antes que nada, pues... Este... No, no sé, ya se volvió. No, pues lo que pasa es que agarre y que me dice. Que le digo. Que agarre y que le digo. Ya, ya. Gracias. Gracias por ver el video.